un desastre un desastre déjame ver lo de Samaná tengo que presentar esto de Samaná porque esa gente me pidieron que hay un palo de luz totalmente que crea un problema bueno miren yo lo busco ahora y lo presento más luego porque tenemos al doctor Peralta y tenemos que cumplir ese compromiso de salud pero mientras tanto bueno doctor ahorita vamos a hablar porque dice una cardióloga que le dio el COVID que ha tenido muchísima gente de COVID que el corazón con el COVID sufre grandemente ahorita usted hablará de eso bueno el resumen de hoy es que hubo 14 muertos y 600 y pico de contagiados y esto no para esto no tiene ningún paradero los trabajadores suspendidos di que no van a poder cobrar el doble sueldo completo los trabajadores suspendidos señores mataron un hombre que había cumplido 24 años injustamente en Estados Unidos y que ganó una causa ganó una causa porque fue injusto ascendente a 14 millones de dólares y desde la cárcel de aquí cuando vino lleno de entusiasmo a vivir en su país desde la cárcel de la victoria planificaron su muerte oigan lo que es este país miren este yo quería pero no me va a dar tiempo después que voy a a ampliar esto porque ese asalto que le hicieron a la gran presentadora de televisión Marisela Álvarez y por suerte agarraron el delincuente si fue rápido hay que felicitar a la policía no podemos ser mequinos cuando ellos hacen su trabajo y actúan con eficiencia nosotros no tenemos ningún inconveniente en felicitarlo ellos hicieron su trabajo ciertamente eficiente y yo creo que merecen un aplauso un aplauso por parte no de 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 la población y la ciudadanía pero señores eso dice tú sabes que ese delincuente es solo un motor se desmontó de su motor con pistola en mano y pudieron haber matado a esa muchacha pero después entonces está el caso de que le tiró tiro a un camión que se paró y los asaltos están aumentando vertiginosamente hay que decirlo que los asaltos están vertiginosamente bueno cobra más pollo Román Jaques para ser presidente de la junta central electoral solamente el PLD se opone a él la iglesia católica y una gran cantidad de instituciones de diferentes calibres están apoyando a este hombre de modo que Román Jaques se perfila porque demostró desde el tribunal superior electoral que tiene gallardía y que tiene dignidad y que no se deja torcer el pulso bueno señores y dos temas rápidos que yo lo ampliaré mañana señores yo no había visto yo estoy extasiado yo estoy paralizado y ustedes dirán ¿y por qué? yo en mi vida no había visto tantos funcionarios los pocos que han declarado su declaración jurada de bienes multimillonarios todos el ministro de agricultura declaró que tiene 434 millones de pesos más 5 millones de dólares 5 millones de dólares a la tasa del 58 por 1 vienen siendo alrededor de 300 millones de pesos así que tiene 700 y pico millones de pesos vi extraoficialmente que el presidente Luis Abinader tiene 70 millones de dólares 70 millones de dólares vienen siendo como 4 mil millones de pesos o 3 mil y pico está casi 4 mil millones de pesos ¿en qué? 100 millones son 5 mil 800 cálculame 70 millones de dólares no esos son todos los más de mundo pero oye no hay un solo funcionario Milagro Germán declaró 185 millones de dólares Lisandro Macarrulla es el ministro de la presidencia 398 millones de pesos el ministro de Hacienda 501 millón de pesos pero yo digo yo digo mira eso eso si esto fuera un estado de verdad tanto los funcionarios que salieron como estos que están entrando con tanto dinero fueran objeto de una investigación fueran objeto de doctor Perata yo siempre pongo el ejemplo de España y usted busca de todos esos países de Europa oye es que en un momento dado en el 2012 2012 2013 el gabinete de España el que más dinero tenía en su declaración jurada de bienes llegaba a 700 mil euros después los otros eran 200 300 mil euros 200 mil euros o sea servidores públicos porque ¿qué está indicando eso? que esos tipos metieron cuarto en la campaña y lo van a sacar desde el estado y que un pobre no llega a ser funcionario de primer orden un pobre no llega hay que ser millonario y el senador de Nahuas tiene 1250 millones de pesos y hubo un senador ahí que no pues una cosa increíble eso no no importa en propiedad y dinero pero es mucho como quiera en propiedad y dinero mira otro tema otro tema breve que yo voy a tratar es que miren hay algunas medidas doctor Peralta y amigos televidentes y men que en principio por el carácter populista la gente lo celebra pero ojo le voy a hacer dos historias a propósito de que el presidente Luis Abinadez se paró en un comadón en Santiago y y lo saludaron y y adota alguna medida maneja su carro Tesla y bueno y hace alguna cosa que la gente lo ha celebrado pero yo lo voy a recordar al presidente que hacían eso y más y terminaron muy mal Sabador de Blanco que fue condenado a 20 años se paraba a comprar agua de coco y pero doctor Peralta sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad se paraba a comprar coco de agua se paraba y hizo un consejo de gobierno de Santiago y se paraba en los semáforos en luz roja los presidentes no tienen que parar él se paraba y terminó preso o sea que le digo esto porque lo que quiere la población son soluciones eso es muy bonito de que tú hagas eso pero son soluciones de empleo la población quiere que se baje la pobreza la población quiere que se resuelva el problema de salud la población quiere tener cuartos en los bolsillos para comer para tener resuelto el problema de salud la población no come con que un presidente ni que se monte atrae una grúa con eso no se quita hambre eso es muy bonito y muy populista es otra cosa Leónel Fernández al principio cuando fue presidente iba a helado a comer helado y a brindar helado o sea para que no se crean que con eso con eso no se resuelve el problema ni se quita hambre no porque embullan a los pueblos el doctor Peralta lo sabe embullan a los pueblos con eso bueno bueno No, 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 no.